Esto es Brawl Stars y pues algunas cosas muy importantes están sucediendo ahora mismo en Brawl Stars Muchos regalos gratis, un nuevo modo de juego y la fecha de llegada de Hank Estamos nuevamente con un nuevo video en el canal y un evento muy importante acaba de salir El evento Save the Frogs ya está en vivo Juega el modo de recompensa especial y recolecta ranas para obtener recursos, incluido blints Completa dos misiones especiales para una foto de perfil y un pin Consigue un sprite gratis en la tienda Y al parecer el equipo de Brawl Stars está apoyando una causa que parece que este evento está centralizado a eso Pero en fin, si venimos aquí chicos encontraremos este nuevo evento en Casa Estelar En Crimen Organizado que está al lado de Supervivencia en Pedrusco Chamuscado Porque si entramos aquí realmente se ve emocionante donde dice Rescate de las ranas, consigue ranas y gana recompensas O sea durante su partida chicos ahí van a encontrar algunas ranas para que las puedan recoger Algo así parecido a los huevos de pascua Que cuando recogías la cantidad máxima posible ahí te daban regalos gratis Entonces en este evento de las ranas ahí podrás conseguir monedas de oro, puntos de fuerza y sobre todo blints Pero como será chicos, como será este nuevo evento Pues es algo parecido como ya lo dije al de los huevos Pues este evento también tendrá un límite cada día Donde dice que hay un límite para 40 ranas Lo que significa que después de 40 ranas solo obtendrán una unidad de cada recompensa O sea una moneda de oro, un punto de fuerza y un bling Aparte que hay un límite de 85 ranas todos los días Ahora la única cosa que podría ser lamentable de esto Es que realmente no sabemos cuánto tiempo durará este evento Porque ahí tenemos como dato de 3 a 5 días Por lo que podemos esperar que el evento dure 3 días Pero podrían ser 4 o hasta 5 Pero si vemos en esta imagen chicos El jugador al parecer superó el límite de ranas O sea de 40 Porque ahí obtuvo o recogió 49 ranas Y las recompensas que obtuvo fueron de 52 puntos de fuerza 54 blints Madre mía es demasiado Una tremenda locura esa cantidad de blints Y 154 monedas de oro Por lo que podríamos obtener 54 blints por día Si fueran solo 3 días lo que dura el evento Podrías obtener 162 blints Y si fueran los 5 días Ahí obtendrías 270 blints Sin embargo aquí en la tienda Podríamos obtener más regalos gratis Como este sprite de la rana Donde lo vamos a recoger Por aquí tengo algo más por recoger Que son 5 créditos que también lo recogeremos Pero si nos venimos aquí chicos Tenemos estas 2 misiones Donde podremos recoger ese icono de perfil De una rana por tan solo ganar 5 batallas en casa estelar Y el otro por ganar 15 batallas en casa estelar también Donde nos llevaríamos ese pin animado Y el consejo que puedo darles por el momento Para este evento de la rana Siempre será que usen en cada batalla Un brawler rápido Por ejemplo podría ser Mortis Porque aparte que será buffeado mañana Estará totalmente roto Pero Mortis les puede ayudar de mucho Ojo Recuerden que claro El objetivo será Recoger todas las ranas posibles Y no de matar Porque Imagina que tú entres a la partida con Mortis O hasta con Sam O con cualquier brawler que tú elijas Entonces Entras Vas eliminando uno por uno Y la partida se acaba rápido La idea es que entres Te concentres en recoger La mayor cantidad posible De ranas Y ganas más recompensas Deja que los demás sigan luchando Porque tu objetivo principal será Recoger la mayor cantidad de ranas Claro Sé que A ver Sé que hay un icono de perfil Y de una rana bien chévere Que lo más probable es que Ya quieran estrenarlo Pero El objetivo de recoger Es recoger las ranas O alcanzar Hoy Hoy mismo chicos Alcanzar el límite de ranas Que ya te da El evento por día Ese es el consejo que puedo darles Por ahora En este evento Que está muy divertido Y básicamente Tenemos esta imagen Que Supercell publicó Junto A la descripción Que ya lo habíamos leído Hace un momento Pero aquí vemos A Bea Rosa Y Mej al fondo Que al parecer Están en la jungla Es la jungla Al parecer Se están bañando En el Amazonas De Perú Pero Vemos Que también chicos Que se están divirtiendo Jugando con las ranas Ahí Que creo que Y por lo visto chicos En el evento De Casa Estelar Irán apareciendo Ranas De diferentes colores Sobre todo De diferentes colores Así que Ese evento Si está Bien chévere Aquí en la imagen Vemos a las ranas De color Con manchas negras De color rojo Muy sonrientes Y los brawlers Muy felices Jugando con ellos Pero quizás Tú dirás Panzer ¿Y por qué ranas? Y pues al parecer Este evento Que tenemos Es porque Este tipo de ranas Se encuentran En extinción Las ranas Arlequín Y claro Es por esa razón Que tenemos Ese evento Porque más allá De la colaboración Que Supercell Está haciendo Hoy se celebra Mundialmente El día mundial Del medio ambiente Y bueno Lo importante aquí Es que jueguen mucho Porque podrán conseguir Muchas recompensas Y ojo Hank Ya está dentro Del juego Este brawler Sería lanzado El día 7 de junio Un día después Mañana martes De todos los cambios De balance Que por si te lo perdiste Pues ayer Hice un video De todos los buff Y nerfeos Que tendremos O que van a suceder El día de mañana En el juego Un gran mantenimiento Un gran ajuste A diferentes brawlers En fin Comenta Cuantas ranas Ya llevas recogiendo Cuantas recompensas Te han entregado Por ellas Y bueno Espero que continúen Disfrutando del evento Que es genial En total Son 20 batallas En casa estelar En ese nuevo evento Para que logren Desbloquear O recoger También Ese icono De perfil Y el pin Animado Que es el que Probablemente Les guste Más a los jugadores Aparte que Al parecer Chicos Casa estelar Será archivado Por un tiempo Pero probablemente Lo tengamos De vuelta En un futuro Y claro Otro modo De juego Ocupará Su lugar En ese entonces Espero que hayas Disfrutado De este video Déjamelo saber Con un me gusta Y una suscripción Y siempre Dejando tu comentario Del tema Que hemos conversado Hoy Asegúrate de seguirme En todas mis redes sociales Que las dejaré En la descripción Además Quiero agradecer A los nuevos miembros Del canal Gracias por patrocinar Este video Y nada Gracias por mirar Tengan un resto De su día Absolutamente Fantástico Nos vemos mañana Bye bye Chau